Nosotros hemos tenido que llegar a esta interpelación para que el gobierno en definitiva pudiera presentar el proyecto de inmigración. Y eso es un tema tremendamente delicado, porque aquí no solamente estamos abordando las deficiencias, donde no tenemos un marco regulatorio con respecto a quienes entran, en qué condiciones están, cuántos están ilegales, qué condiciones tienen de vida. Muchos de ellos están siendo pasados a llevar en sus derechos humanos, pero también tenemos que generar un marco que le dé respaldo y también seguridad a nuestra gente. Y eso no lo hemos podido tener hasta esta interpelación. No es justo, no es correcto que a casi cuatro años de este gobierno nosotros recién tengamos hoy día la intención del gobierno de entrar con este proyecto que es tan necesario hace tanto tiempo y donde hoy día estamos absolutamente colapsados. Hay municipalidades que no tienen ningún tipo de recursos para poder abordar las necesidades de salud, de vivienda y para más encima, hoy día tenemos un tema que es tremendamente delicado, que es la trata de personas a través de los inmigrantes y es un tema que también vamos a abordar.